Vamos entonces a ver también, importante, las asociaciones, porque recordemos, la Junta Técnica de Contabilidad hoy, ¿quién forma parte de la misma? Nos dice la norma cuatro asociaciones, y nos dice también la USMA, la Universidad de Panamá, el MICE. Sin embargo, hoy la norma, como está redactada en tercer debate, aprobada en tercer debate por la Asamblea, esperando la sanción del presidente, nos diría, USMA desaparece. Es decir, va a estar Universidad de Panamá y dos universidades nombradas por el Consejo de Rectores. Allá decidiría el Consejo de Rectores a quién manda. Dos, nos habla de las asociaciones más representativas, es lo que nos dice la norma, de contadores más representativas, con un límite de 10, es lo importante. Es decir, potencialmente hoy no existen nada más que las cuatro que conocemos, había otra gente por ahí que en verdad no tienen asociación, ellos decían que tienen una asociación, no la tienen. Hoy existen cuatro, no existen más. De cuatro, potencialmente podemos pasar a 10, es lo que dice la norma esta. Representativas. ¿Qué significa representativa? Según la norma esta, nos habla de que para ser representativa, la asociación tiene que tener por lo menos 150 miembros activos. Eso es lo importante. Ese es el número. Diez asociaciones, pero para poder ser una asociación, por lo menos 150 miembros activos. Entendiéndose por activos quienes hayan tenido una participación presencial o virtual en los últimos 24 meses. Y es una queja recurrente que existe con algunas asociaciones, sobre todo las más viejas, que hay gente que se ha hecho 30 años, porque ese señor ya falleció, todavía está de miembro ahí en esa asociación. Bueno, la norma lo que trata de decir es activo y que bueno, por lo menos haya estado por ahí que lo hayan visto los últimos 24 meses. Importante también, estas asociaciones tienen que pagar, según la norma, una tarifa a la Junta Técnica de Contabilidad para su registro. Gracias. 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 Gracias.